Sodercan, dependiente de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ha lanzado un programa de asesoramiento especializado para empresas de reciente creación en tres áreas funcionales estratégicas, transformación digital, gestión económica y financiera y marketing y gestión comercial. Se trata de un asesoramiento individualizado y gratuito, prestado por expertos externos presencialmente en las instalaciones de la empresa o autónomo participarán durante un total de 15 horas en cada una de las áreas. La solicitud para acceder a este servicio se debe realizar por internet a través del gestor de ayudas. El plazo para hacerlo estará abierto hasta el 16 de enero. Los destinatarios, empresas y autónomos con actividad a partir del 1 de enero del año 2018.